Hoy intentaremos derribar al Lord X, el Creepypasta Sonic más terrorífico del mundo. ¿Lograremos sobrevivir a sus ataques malditos para poder golpearle con nuestros supercoches? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o Lord X irá por ti. ¡Acabemos con el erizo maldito! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Estáis listos para sobrevivir a dragones, creepypastas y poderes malignos? El mal amenaza a Mundo León y necesitamos vuestra ayuda para salvar su tesoro. ¡Mundo León y la Relugia del Dragón! ¡Nuestro primer libro ya está a la venta! ¡No os lo perdáis! ¡Bueno, bueno, bueno amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Cerdón! Para enfrentarnos al cerdo asqueroso, al creepypasta que más miedo da junto a Sonic.exe, Lord X. El señor X. Que la verdad es que da un miedo, fijaos, que tiene una turbolengua. No seáis mal pensado porque, madre mía. Y bueno, tiene ataques de mano increíbles. Esto no me gusta nada. Pero lo que no tiene es lo que nosotros sí tenemos. Todos y cada uno de nuestros vehículos disponibles. Así que, ¿empezamos esta güea? Pues vamos allá con el que siempre es el elegido para empezar esto. ¡El autobús! ¡Adelante! ¡Destruye! A Sonic, Lord X... ¡Ojo, lo destruye, lo destruye! Ahí hemos hecho daño, ¿eh? Ahí hemos hecho algo de daño, que yo lo he visto. Vaya cerdo, tío. Con un pequeño rayito ya me ha destruido. No importa, porque tengo el bus 2. Así que, prepárate para sentir el dolor. Pero vaya lengüita. Ahora, venga, hombre, claro que sí. Esto no pinta nada bien, amigos. Ya os lo adelanto. Así que a lo mejor tenemos que empezar con los platos fuertes. Vamos allá con este. ¡Terre, terre, terre! ¡Terrenator de la noche! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cá! ¿Qué ha sido eso? Con la turbolengua se ha atacado a sí mismo. ¡Madre mía, traitor de la noche grande! Y ahora, desde dentro, ahí se queda aparcado. ¡Nye, nye, 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 nye! Vale, amigos, fijaos en lo que le hemos hecho a su lengua y cómo se le ha bugueado. Esto empieza bastante bien, ¿eh? Por supuesto, amigos, tenemos todos los vehículos nuevos que hemos utilizado previamente. La cosa se ha actualizado. Así que, ¿vamos con el camión de bomberos? ¡Vamos con el camión de bomberos! Pipi, cuidado, que estoy ardiendo. Vale, no, no es gracioso. Lo que sí que es graciosa... ¡Está muerta! ¡Hola! ¡Pero vaya puñetazo, niño! Bueno, algo le hemos hecho daño en los piececitos. Pero mucho ojo a Lord X, ¿eh? La verdad es que está bastante mamado. Pero yo lo estoy más. Tengo mis vehículos aquí, listos y dispuestos. ¡Para hacer historia! ¡La, la, la! Con la lengua y con la mano, niño. Amigos, no puede ser. ¡No puede ser! ¡El coche amarillo, que ni siquiera sé cómo se llama! ¡Lo va a hacer! ¡Vamos! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba le hemos reventado la lengua! No, 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 no. Que aún le sirve. Pero es que este tío está mamado. No pasa nada. Vamos con la grúa que actúa. Llamada Stuart. Así que... ¡Muerta! ¡Venga, anda, venga! La lengua, los rayos láser y su abuela viene y me mete una patada de karate ninja. ¿No te fastidia, tío? Esta cosa no pinta nada bien, ¿eh? Así que vamos con el autobús. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, pilla carrerilla! ¡No! ¿Pero qué carajo ha sido eso? ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Creo, amigos, que los vehículos terrestres, de momento, no van a poder ser utilizados. Ya estamos viendo la paliza que nos está metiendo a los vehículos terrestres. Así que creo que todos llegamos a la conclusión de que necesitamos vehículos aéreos, efectivamente. Hasta que le reventemos un poco todo eso, ¿qué carajo? Y podamos utilizar nuestros cochecitos. Así que vamos a utilizar este, ¿eh? ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Para en tu perro, para en tu perro! ¡Vamos para allá! ¡Acabamos historia! ¿Contra Lordo? ¡Eh que sí! ¡Vamos, vamos! Vale, 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 vamos. Cuidado, hay que tener cuidado con su lengua, sus manos. Esquivo, me acerco por aquí. ¡Y para adentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, algo le hemos hecho. Bien, bien, bien. Esquivo, 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 esquivo. Me ha hecho daño, me ha hecho daño. Pero el helicóptero sigue funcionando. No, 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 se me ha ido el control, se me ha ido el control. Pero lo recupero. ¡Lo recupero! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¿Qué hace con la lengua? Vale, y ahora sí que sí. Nos quedamos sin helicóptero. Grande helicóptero. Ídolo fiera mastodonte. Recordad que obviamente tenéis que poner en los comentarios vuestros MVPs. Los MVPs del día. No, 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 no. ¿Este coche estaba la última vez? ¡Es un baño portátil! ¡No puede ser! ¡El Cochicasa! ¡Esto es increíble! Amigos, el Cochicasa viene a hacer historia. Me encantan los nuevos coches. Vamos a demostrarle. ¡A Lord X! ¡De lo que somos, Capodola! ¡Venga ya! ¡El Cochicasa! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Grande Cochicasa! ¡Grande Cochicasa! Ídolo, ídolo. Va a morir, pero muere como todo un héroe. Cochicasa siempre en nuestro corazón. Madre mía, la verdad es que le hemos hecho un buen destrozo por ahí, ¿eh? Pero eso no es todo porque aún nos quedan muchos coches que utilizar, así que... ¡Terre! 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 ¡Terreinator de la noche! ¡Mi Taconche! ¡Mi todo animal! ¡Vamos! Nunca decepciona el Terrenitor de la noche. Vamos, levántate. Trepa por sus pies. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! Esto no puede estar pasando. El Terrenitor de la noche gira en el aire. ¡Está volando, amigos! ¡Está volando! Y no, pero aterrizamos. Y ahora subimos por aquí utilizando el camión de bomberos. ¡Y! ¡Vámonos! Una F en el chat por el Terrenitor de la noche que lo ha hecho muy bien, pero ya se nos fue. Pero no importa porque, amigos, lo tengo que utilizar. Este va a ser de mis nuevos coches favoritos. Pero antes hay que limpiar la calzada que está un poco sucia, ¿no creéis? Coche de limpieza en marcha. Maripini ha vomitado a un niño en la fila 5. Sí, donde los panqueques. Momento de hacer el TikTok satisfactorio. ¡Oh! ¡Cómo se va todo! Es que qué limito que da, da un gustito espectacular. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora sí que queda completamente limpio para la hazaña. Maripini rampa uno limpio. Y obviamente la estrena el coche de la limpieza. ¡Hagamos! ¡HISTORIO! ¡Pedalce! ¡Uh, uh, uh, uh! Creo que es la mayor paliza que le ha caído a un coche nunca. ¡Qué barbaridad! Pero ahora, amigos, ¡vamos con lo épico! Porque yo soy Batman. Veamos el Batmóvil y el desempeño que tiene. Nunca lo hemos probado. Así que... ¡Adelante, Batmóvil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Diamante pal free! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cómo revienta desde dentro! Pero, pero, ¿y el Batmóvil? ¡Mamma mía! Y no, ahí queda. Ahí queda destruido. Esperad que tiene un poco más. ¡Bat de Batmóvil! ¡Grande Batmóvil! Muere como un héroe. ¡Qué completa barbaridad el Batmóvil, eh! ¡Me ha flipado! Pero no ese es el único coche de los nuevos que tenemos, ¿eh? Amigos, este también me hace una ilusión increíble. Es el de L'Oreal. El de regreso al futuro. Mandemos a Lorde Kiss al pasado de un vergaso... ¡TEMPORAL! ¡Vamos, ojo! ¡Ojo, ojo, podre! Vale, vale, algo le hemos hecho en la lengua, en el... ¡No, no! Y ahí está. Se ha quedado el coche bastante bien, ¿eh? Para volver al futuro. Madre mía, es que fijaos. Esa lengua nos sigue allá donde vayamos. Da un miedo que flipas. Así que, Terrenator de Amy. Encárgate de esa lengüita. Utilízala para trepar por ella. ¡Oh, sí! Y reventarlo desde dentro. ¡Madre! ¡Grande Terrenator de Amy! Aunque no, 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 no. Aunque aún tiene algo más que hacer. Y ahí se ha quedado. Pero el pie le ha destrozado. Y sin haberlo preparado, me ha salido un pareado. Así que vamos a ver qué otras novedades tenemos. Bueno, bueno, creo que va siendo momento de utilizar un coche volador. Vamos con este avión. Que la verdad es que es increíble. Y fijaos que lo cambiamos a modo vuelo. ¡Modo vuelo! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Nos han dañado, centralita. Nos han dañado. Pero seguimos en vuelo. Seguimos volando. Y vamos directamente a estrellarnos. ¡En la cabeza de ese cerdo! ¡Madre mía! Es que los vehículos voladores son muy MVP's, ¿eh? ¡Espectacular! Atención que ahora mantenemos aquí la forma. Giramos. Y empezamos otra vez. ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Oh, oh! Me ha reventado. Me ha reventado el avión. Bueno, bueno, bueno. Pero daño le hemos hecho bastante, ¿eh? No obstante, esa lengüita no me gusta nada. Hay que quitársela cuanto antes. Así que uno de los mayores MVP's de la historia va a salir a intentarlo. El Boosterinator, amigos. Querido por tantos. Amado por todos. Sal ahí y haz historia. ¡De la buena madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Boosterinator! ¡Aguanta, aguanta! ¡Yiii! ¡No explotes, no explotes! Solo te pido que no explotes. Boosterinator, tú siempre has volado por encima de todos. ¡Hazlo una vez, mo! ¡Ololololo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, oh! F en el chat. Ha muerto como todo un héroe, la verdad. Boosterinator, te queremos. Vale, vale, vale. Tenemos mucho repentinio de coches aún, ¿eh? No os penséis que no. Así que, madre mía, ¿qué os parece si utilizamos el coche bocina? El coche despertador. Madre mía, me encanta. Mec, mec. Levanta, que se viene una paliza. Esperad que cuesta un poco controlarlo, ¿eh? Es difícil. Prepárate. ¡LORDO! ¡X! ¡Voy a partir! ¡Oh! ¡Ujú, que aguantamos! ¡Aguantamos, aguantamos! No, hombre, si me disparas ya no aguanto, tío. Bueno, 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 ha estado bien, ¿eh? Pero no ha sido suficiente. ¿Sabéis qué es lo que creo que pasa? Que esos brazos le empiezan a sobrar un poco, ¿eh? Vamos a ver si con un deportivo rápido podemos hacerle daño. Vamos allá, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Pero y esa lengua! ¡Oh, te reviento el pie, tonto! Está claro que los deportivos no le hacen todo el daño que deberían, ¿eh? No obstante, tenemos aquí coches muy top. Pero creo que el único que le puede reventar un brazo eres tú, querido amigo. Sal del anonimato. Estabas ahí escondido esperando tu momento. Prepárate porque ahora depende únicamente de vosotros que dejemos a Lord X sin brazos. Así que, amigos, ya sabéis. Camión de YouTube. Dejad vuestro like. Suscribíos al canal. Activad la campanita. Cuanto más apoyéis el vídeo, más va a explotar este camión. Más daño va a hacerle a Lord X. Así que, por favor, os necesito a todos, más que nunca. Dadlo todo, absolutamente todo, para que Lord X sienta el terror. ¡Vamos, vamos, vamos! Comprobemos si lo habéis cumplido porque el camión se estaba cargando y... ¡Sí! Carita feliz. Lo cual significa que el camión está lo suficientemente cargado como para hacer... ¡HISTORIA POOOOOO! ¡Dios! Acabamos de dejar a Lord X sin brazo. Venga, señor, a tu casa. Bueno, bueno, bueno. Increíble cómo le ha quedado a Lord X el brazo. ¿Pero sabéis qué otro vehículo es experto en destruir brazos? Suena una canción y todos sabemos cuál es. Toru, tu, 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 dora. Toru, tu, 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 dora. Prepárate, Lord X. Tu lengüita. La voy a usar para que me chupes. ¡El horto! Dora, 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 la escaba. ¡Dora, dora! ¡Woohoo! ¡Mamma mía, dora! ¡Increíble! ¡Explota todo! ¿Qué está haciendo esto? Se cae el juego entero. ¡No, no, 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 no! Chicos, dora, la escabadora es otro nivel. Fijaos cómo están explotando los TNTs de ahí. Porque Dora está haciendo historia. ¡Vamos, Dora! ¡Vamos, Dora! ¡No te rindas! ¡Reventamos los pies! ¡Reventamos todo lo que se pueda! ¡Qué grande, Dora! ¡Qué grande! Siempre es un grandísimo coche y siempre me encanta para destruir esos brazos irrompibles. ¡Ahí está, Dora! Ahora sí que se nos ha ido al carajo, Dora, pero como toda una heroína. ¡Mamma mía! Lord X, ese brazo y ese otro están perjudicados, ¿eh? Y creo que los vehículos que pueden acabar con esto son aéreos. Así que ¡vamos con todo! Vale, algo de daño lo hemos hecho, pero el avión aún sigue. Este no vuela, este no vuela. ¡No, no! ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ahora vuela? Amigos, se ha activado. Vamos, por favor, no mueras. Historia, amigos, historia del avión negro. Vamos, por favor, gírate. Amigos, el avión se encauza y va directo a por Lord X. ¡Grande avión! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Se cuela por dentro! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Le estoy atravesando esto! ¿Qué está haciendo? ¡Dios! Historia, amigos. Avioncito ha sido historia viva de Teardown. El avión negro va a MVP. La verdad es que ha sido totalmente increíble. Pero eso no significa que aún no tengamos vehículos. Porque nos queda un gran arsenal todavía por desplegar, ¿eh? Y ya sabéis que a Sonic le encantan las salchichas. Que a quien no, una buena salchicha en la boca, a todos nos encanta. Digo, 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 esa lengua me está molestando mucho. Y solo un coche puede meterse directo en la boca de Sonic. ¡Salchicha móvil! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, destruye desde dentro! ¡Destruye desde dentro! Y ahí se queda aparcado. Y nos quedamos desde dentro, desde todo el boca... ¡Eh! Que se ha disparado a sí mismo el psicópata. Está loco. Pero bueno, vamos a limpiar un poco este estropicio para que no haya tanto lag. Que anda que el juego va bien, ¿eh? Ahí está todo mucho más limpito para seguir acabando con este pedazo de cerdo. Así que, Super Terrenator, ¿listo para hacer historia? Esa lengüita está muy juguetona. Así que, Lord X, voy a meterte boca. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Vamos, aterrizamos y podemos destruirle desde abajo. ¡Vamos, Super Terrenator! ¡Hazlo con todo! Y se va a quedar pillado, amigos. Así que, bueno, vamos a ver cómo acabamos con este cerdo de una vez por todas que demasiados problemas nos está poniendo. Creo que solo los vehículos nuevos pueden hacer historia. ¿Tal vez después de tanto tiempo cagándola sea tu momento? ¿Super Matemote? Amigos, yo elijo confiar. ¡Llámenme, loco! ¡Llámenme, psicópata! Pero el verdadero Super Matemote nunca falla. El verdadero Super Matemote. ¡Siempre lo va! ¡A dar todo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale, Super Matemote! ¡No te rindas! ¡Sigue hacia arriba! ¡Sigue hacia arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, Super Matemote! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No me importa que nos dispare! ¡Me da igual que use su lengua! ¡Super Matemote hasta el final! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así se hace! ¡Se sube en el salsicha móvil! ¡Y desde dentro es el momento! ¡Gracias, Super Matemote! ¡Has cumplido tu misión perfectamente! ¡Para que yo... ¡La acabe! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós, Super Matemote! ¡Muere como un héroe! ¡Increíble, amigos! ¡Increíble! ¡Vayamos con más de los nuevos vehículos! ¡Porque tenemos que probar este de las ruedas! ¡El rueda móvil! ¡Madre mía! ¡Le paso con estas ruedas y no hay lengua que le salve! ¡Así que vamos a comprobar que eso sea cierto! ¡Las ruedas del rueda móvil! ¡Listas y dispuestas! ¡Para hacer un destrozo! ¡A Lorde Kiss! ¡Bolo! ¡¿Qué ha hecho el psicópata que tiene la mano reventada?! ¡Adiós, rueda móvil! ¡Adiós, amigo! Esperemos que le caiga en la cabeza en algún momento. Mientras tanto... Terrenator azul. Terrenator de Sonic. ¡Haz historia! ¡Esa lengua mucho me está molestando! ¡Y esa mano también! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué rebotado! ¡Qué rebotado! ¡Para ahora escalar y destruirte desde dentro! ¡Vamos! ¡No, Terrenator de Sonic! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No! Se nos ha quedado pillado ahí. Amigos, esas dos manos no sé cómo carajo le siguen funcionando. Pero sí sé que tenemos dos vehículos voladores. Uno para cada mano. Así que vamos con el otro helicópter, helicópter. Para chopper, para chopper. Para hacer historia. Poco a poco nos encauzamos. ¡A por el estúpido Lorde Kiss! Prepárate que esa mano no te va a proteger mucho más. ¡Ah, ya va! Vale, esquivamos, esquivamos. Vamos, aguantamos, aguantamos. Así sí. Y esa mano, ven que la reviente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, la hélice! ¡Madre mía, la hélice! ¡Le hemos cortado la mano! ¡Le cortamos la mano! ¡Y ojo, ojo, ojo! ¡Nos metemos dentro! ¡Madre mía, madre mía, helicóptero! ¡Pero esto qué está haciendo! ¡Uy, ya he reventado! ¡Va a explotar el juego! ¡Va a explotar el juego! ¡Madre mía, histórico helicópteriño! ¡Adiós, helicópteriño MVP! En verdad, yo una de MVP's lo he dicho ya con todos, ¿eh? Y no me voy a ir de la cabeza de Lord X sin meterle un hiperdisruptor en la jepata. ¡Tómalo! ¡Madre mía, qué disparo! Pero es que la lengua sigue funcionando. El bicho sigue teniendo ganas de pelea. Y yo, amigos, se la voy a dar. ¡Vamos, vamos, vamos! Cada vez esto está más cerca. Y tenemos al grandísimo... ¡Cementosa! Ahora iré a por tu otra mano, Lord X. Pero es que cemento... No, 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 no vuelques, por favor. ¡No, cementos! ¡Cementos no! ¡Cómo eres tan inútil! En fin, vamos a por su otra mano mejor. ¡Prepárate, Lord X! Porque allá vamos. ¡Prepárate! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Pero y este avión es increíble! ¡Madre mía, prepárate que esa mano no sobrevive! Y no solo la mano, pero este avión es increíble. ¡Va demasiado mamado! Sino que hagas lo que hagas. Vale, vale, esquivo, esquivo. ¡Y a tu cabeza directo! ¡No, no, no! ¡La lengua, la lengua, la lengua! ¡La estúpida lengua! ¡No! Amigos, esa lengua no puede seguir estando ahí. Necesitamos un vehículo capaz de destruirla del todo. En este mapa no tenemos al Torukmacto, pero sí tenemos a Mati el del medio, que tendrá que vestirse hoy de hermano mayor. Así que, Mati, por favor, prepárate y haz historia. Tú puedes. Esa lengua hay que quitarla del medio. Mati Mediano. Acaba con... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Estúpida lengua! ¡Vamos, vamos, Mati Mediano! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Y ahora destruyelo todo! ¡Lord X muere! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Túmbalo! ¡Lo dejamos incluso sin pie! ¡Mamma, mamma, mamma, mamma mía! La cosa pinta bien, pero esa lengua no se rinde, así que... ¡Vamos con el autobús inglés! ¡El de dos pisos! Que acaba de perder una ventana porque sí. Vale, vale, yo confío en él, ¿eh? La verdad es que se le ve muy sólido. ¿Confíamos en él? ¿Banca en chat? Pues vamos allá, el chat nos banca, así que... ¡Hace historia, bus inglés! ¡Dios! Amigos, el bus inglés, ¿qué carajo hace? ¿Cómo está tan roto? ¡Vamos, bus inglés! ¡Vamos, bus inglés! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Pero qué carajo acaba de ser esto? Madre mía, jugada espectacular y el bus inglés ya no está para nada más. Miradlo cómo ha quedado. No obstante, ahí sigue, no se rinde el cerdo y esa mano aún le funciona. Bueno, las dos aún le funcionan. Así que creo que necesitamos un coche armado como este. Has vivido mucho tiempo al lado de Super Matemote, así que serás capaz de disparar donde tengas que hacerlo. ¡Vamos! ¡Dispara tope! ¡Madre, disparo, disparo, disparo! ¡Dispara, disparo, disparo, madre! ¡Ese es mi amigo! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No dejes de disparar nunca ahí sigue. Madre mía, tú vaya palizo de disparos que ahí se quedan. Aún así ahí sigue el estúpido Lord X, ¿eh? ¿Qué os parece si vamos a por él con un coche indestructible? Emoji Carro, la historia te llama. Has estado mucho tiempo esperando este momento. Ahora solo demuestra de lo que eres capaz. ¡Lord X muere aquí! ¡Y muere ahora! ¡Pol! ¡Madre mía! ¡Emoji Carro, lo reventamos por atrás! ¡Me bajo! Y ahora desde aquí es el momento de sin duda hacer historia. Desde arriba... ¡Electric Ball! ¡Hasta en un calor de X pollo en la cabeza! ¡Madre mía! A esto sí que no aguanta. A esto sí que no sobrevive. Y esa lengüita se va al carajo que me lo sé. Y no solo la lengüita. Esos brazos también tienen que morir. Así que vamos. Con los coches que incluso son menos habituales. ¡Hagamos esto! ¡Dios! ¡El brazo fuera, chaval! Así que madre mía. Vale, ya le falta un brazo. Menos mal. Ahora hagamos que le falte el otro definitivamente. Con un coche experto en eso. ¡El coche más explosivo del mundo! Por detrás del camión de YouTube, por supuesto. ¡Haz picadillo! ¡Ese estúpido! ¡Bracito de Gominolo! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero! Venga, Lord X a tu casa, crack. Se queda sin brazo. Empieza a tambalearse. Por lo tanto, está a un solo golpe. Y ese golpe definitivo se lo dará el coche más grande que tenemos. El nuevo fichaje. La ultra hiper mega grúa gigantesca. Literalmente es un coche mansión. Pueden vivir aquí 19 familias. 20 si son enanos. Así que vamos a la cabina. ¡Madre mía! Y acabemos con esto de una vez por todas, Lord X. Este es... ¡Tu grandísimo final! ¡Madre mía! ¡Con voltereta incluida! ¡Esto es increíble! Y por supuesto me bajo. ¿Van a acabar el trabajo? ¡Muere, Lord X! ¡Hasta aquí has llegado, maldita! ¡Madre mía, madre mía! ¡Híper disruptor por todas partes! Y ahí está. Me está explotando el juego, pero lo estamos consiguiendo, amigos. ¡Lord X está cayendo! Me voy al spawn para que lo veamos desde aquí. Fijaos. Hasta nunca, Lord X. Fuiste un gran rival, pero literalmente a dos FPS. ¡Te fuiste al carajo! ¡Explota todo! ¡Y adiós, amigos! Así es como ha quedado para verlo un poco más fluido porque el juego ya estaba explotando. ¡Vaya pedazo de paliza! Así que, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad la campanita, dad todo vuestro máximo apoyo. Y poned en los comentarios a qué otros monstruos, bestias, cosas os gustaría que nos enfrentáramos en Teardown. Dicho todo esto, yo me despido de todos vosotros. No olvidéis poner el MVP de la noche en la cajita de comentarios. Y nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!